Habiendo dicho eso, es un placer para mí introducir mi colega Magdiel Hablan, que va a dar una charla sobre análisis de datos de Twitter usando R. Magdiel, si estás ahí, por favor, salte de mute y te voy a pasar la pantalla. Sí, claro, aquí estoy. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Twitter es una red social muy poderosa que tiene un alcance de 386 millones de personas y aproximadamente en un día se emiten como 500 millones de tweets. Y tiene una cobertura global, entonces con ese volumen de datos y esa cobertura, pues son muchas las cosas que uno puede hacer con los datos de Twitter. Algunos ejemplos que les voy a presentar, a comentar brevemente, tienen que ver, por ejemplo, con detección de eventos. Lo que ven aquí es un reporte de la revista Nature, publicado en diciembre del año pasado, donde se evalúa el potencial de Twitter para detectar, para detección temprana de una epidemia, en este caso de influencia aviar. Y el reporte concluye diciendo que en aproximadamente un 75% de los casos se podía hacer esa detección con Twitter y que definitivamente Twitter era un elemento a considerar en cualquier sistema de detección temprana. A propósito del COVID, también han surgido varias aplicaciones. Esta pantalla que les muestro aquí es un dashboard de la Universidad de Pensilvania que trata de mostrar la evolución de los cambios en sentimientos o de cómo se está sintiendo la gente acerca de la pandemia, qué tipo de síntomas refiere, cambios en ansiedad, en estrés, en soledad. Y eso se puede ver por estado, y bueno, tienen muchas otras opciones. Un uso también muy importante de Twitter es para explorar comunidades digitales y para tratar de entender cómo se modela o cómo se perfila la opinión pública. Esta visualización que estamos aquí representa los grupos de Twitter de los partidos de la legislatura española y fue realizada por la profesora Mariluz Congosto, que en su blog tiene muchos experimentos muy interesantes usando Twitter para este tipo de cosas. Otro uso muy simpático que fue la razón por la que yo me empecé a involucrar con el Twitter debido a los problemas en los servicios públicos en Venezuela es el monitoreo de los servicios públicos. Esta cuenta que está aquí, por ejemplo, reporta cada media hora el número de usuarios que reportan en Twitter problemas de luz por zona y por la compañía en Buenos Aires y en las zonas aledantes. Todas estas aplicaciones que estamos viendo de Twitter son posibles gracias a las ventajas que tiene trabajar con datos de Twitter. Y una de esas principales ventajas es que la API de Twitter es abierta. Eso quiere decir que se pueden construir programas que la consulten de forma relativamente sencilla. Lo otro es que está ya completamente aceptada la convención en el uso de las hashtags y eso nos permite buscar, seguir conversaciones a través del uso de esa norma. Y desde nuestro punto de vista de científicos de datos, el hecho de que tengamos una longitud limitada de texto también hace que sea sencillo construir análisis porque, digamos, todo está mucho más acotado. Sin embargo, bueno, no todo es bueno. También hay ciertas desventajas. Uno tiene que planificar el muestreo porque existen límites en varios tipos de consulta. Por ejemplo, para búsquedas, el número de Twitters que uno puede consultar, solo puede consultar los últimos siete días y hasta un máximo de 18.000 en una ventana de 15 minutos de tiempo. Con respecto a líneas de tiempo, que líneas de tiempo es como se llama en Twitter, la historia de un usuario en Twitter, el límite máximo de consulta son 3.200 tuits. O sea, si un usuario tiene una historia más larga que esa, no la vamos a poder visualizar. Otra de las funciones de tweets involucra muestrear el número de tweets que estén siendo emitidos en un tópico específico o en un lapso de tiempo en vivo. Y allí lo que nos permite hacer el API es muestrear, y el muestreo es del 1%, y uno no tiene mucho control sobre cómo se hace ese muestreo. Ni puede cambiar el porcentaje. Y otro problema es que, a pesar de que hay muchos campos que tienen que ver con información geográfica, se estima que solamente un 1% de todos los tweets tiene información geográfica válida. Y eso representa un problema a la hora de tratar de ubicar geográficamente los tweets. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la librería de retweets, que es el puente que nos permite conectarnos desde R con los datos de tweets. La librería de retweets fue creada por Michael Kearney, y tiene una documentación fantástica, unas viñetas muy bien escritas y fáciles de seguir. Tiene muchas funciones, el caballito, la función principal es la función esta de búsqueda de tweets, que permite hacer búsquedas para algún hashtag o palabras específicas. Uno puede hacer consultas en vivo sobre los tweets que están emitiendo en una pequeña ventana de tiempo en este momento. Se pueden obtener líneas de tiempo, o sea, el historial de un usuario específico a lo largo del tiempo. Podemos mirar los usuarios, los amigos, los favoritos de un usuario específico, obtener las tendencias que uno ve cuando entra en el tweet. Puedes buscar los usuarios que tienen en su perfil alguna palabra clave. Y en realidad, con la librería se puede hacer casi cualquier cosa que uno pueda hacer con Twitter. Por ejemplo, yo podría desde R escribir un programa que automáticamente publique un tweet en la red, o que automáticamente le dé un like a algo en la red. Entonces, vamos a ver cómo son los datos que recuperamos desde Twitter. Esta pequeña consulta que está aquí es obtener los tweets en vivos sobre cualquier tema, por eso las comillas, en la ventana temporal por defecto que es de 30 segundos. Nosotros introducimos esto en R, él hace la búsqueda y nos devuelve. En este caso nos devolvió un marco de datos que tiene 1.509 registros y 90 columnas o descriptores diferentes. Una vista parcial de esos, porque ni siquiera caben en la pantalla, de esos 90 descriptores, la tenemos aquí. Obviamente con una información tan rica son muchos los análisis que se pueden hacer, pero nosotros vamos a estar enfocados en algunos de estos componentes, que son los más interesantes. El identificador del usuario y su nombre, el identificador es un identificador único y su nombre también el que lo representa. El status ID es el identificador del tweet. Cuando fue creado el texto del mensaje, el lenguaje, cuántas personas le gustaron, si el mensaje es un mensaje retituado o no, cuántas veces fue retuiteado, las coordenadas geográficas, si tienes hashtags, cuáles son, si menciona a otro usuario. Y estos son, bueno, digamos, varios de los principales que se usan en buena parte de los análisis. Lo primero que uno tiene que hacer es configurar el API de Twitter. Y para eso lo que hay que hacer es tener una cuenta de Twitter, o sea, tener un usuario, una contraseña, etc. Y obviamente tener instalado la librería de retweet. Y si uno no tiene instalado este paquete, el HTTPV, pues el retweet le va a sugerir que no lo instale. Y la autorización con el API se realiza la primera vez que uno ejecuta cualquiera de estos comandos que involucra ir a buscar datos en Twitter. Anteriormente había que crear una app en Twitter y era un poquito más complicado. Y todavía eso puede ser requerido por algunas consultas muy específicas. Y en caso de que eso sea, hay una viñeta que explica claramente qué es lo que hay que hacer. Entonces, una vez que no tiene definido eso, puede proceder a hacer las consultas. En nuestro caso vamos a hacer una consulta muy sencilla. La primera vez, simplemente especificar entre comillas la búsqueda que queremos hacer. Y la cantidad de tweets que queremos que retorne. Que en este caso especificamos el máximo, 18.000. Entonces, con esto, él va a ir a tweet y va a tratar de recuperar la cantidad que pueda. En la mayor parte de los casos, por ejemplo, en el caso de Relating, jamás se llega a este número. Son números mucho más bajos. Y una vez que hacemos eso, escribimos este archivo en una carpeta que se llama Data R-Ladies. Y le anexamos la fecha en la que hicimos nuestra consulta. Y repetimos eso cada tres o cuatro días. Y digo cada tres o cuatro días por aquello de que solo puedo irme hacia atrás un máximo de siete días. Para tener una cobertura en ese periodo completa de todos los tweets. En mi caso, pues hice esto estas cinco veces. Desde el 4 de mayo hasta el 19 de mayo. Entonces, luego de que tenemos estos archivos, necesitamos compilarlos y ponerlos todos en un solo marco de datos. En un solo data frame. Y para eso usamos una función que me permite leer los archivos. Y añadirles, leer los archivos que tienen esa especificación de nombre, con la fecha y el nombre. Y le anexamos, cuando leemos el archivo, un campo adicional que contiene la fecha en la que se realizó la consulta. Esta función entonces la vamos a usar para leer repetidamente los archivos y ponerlos todos en un solo. Vamos a configurar los parámetros de esa función. Obtenemos la lista de archivos que está en nuestro directorio de trabajo. Le decimos el patrón con el que estamos nombrando los archivos. Y el directorio donde estamos trabajando. Una vez configurado eso, entonces procedemos a aplicar a esa función la lista de parámetros que acabamos de configurar. De manera de que lea a cada uno y los vaya colocando en el marco de datos. Aquí entonces tenemos, en este momento tenemos toda la información que recopilamos, pero hay registros repetidos. En mi caso, por ejemplo, eran cerca de 1800 en este punto. Y necesitamos depurar esto para que estén solamente, o sea, para quitar los repetidos y dejar solamente el registro único. Cuando hacemos eso, entonces tomamos esto que tiene todos los datos, lo ordenamos en orden descendente por la fecha de consulta y simplemente nos quedamos con los que tienen identificadores distintos, o sea, con los tweets que no están repetidos. Y con todos los campos. Entonces una vez que hemos hecho esto, tenemos, esta es la base, digamos, de todos nuestros análisis. Entonces aquí ya tenemos la consulta requerida de todos los tweets. Entonces, bueno, una primera cosa que uno debería hacer después de recopilar los datos es describir un poco qué es lo que logró recopilar. Y entonces aquí calculamos cuál es la fecha más antigua y cuál es la fecha más nueva de los datos que recopilamos. Y lo que hacemos es, con los datos que tenemos, ordenarlos en orden descendente de fecha. Extraemos el último y extraemos la fecha. Hacemos algo similar para obtener el más nuevo, pero extraemos el primero. Y entonces eso nos da que el registro que tenemos, en este caso, va desde el 25 de abril hasta el 19 de mayo de este año. También podemos calcular, bueno, simplemente contando cuántas filas diferentes tenemos en ese marco de datos, en ese data frame, cuántos tweets, cuántos días tenemos en el registro y el número promedio de estatus o de tweets por día. Y en este caso, entonces, tenemos que el registro tiene un total de 838 tweets, o sea que se redujo casi a la mitad con respecto a los tweets que tenía originalmente. Y el número promedio de tweets por día es 36. Otra cosa que es interesante es preguntarse por cuántos usuarios diferentes tenemos en la base de datos y cuántos tweets originales. Entonces, para saber cuántos usuarios diferentes, lo que hacemos es extraer el nombre del usuario y contamos cuántos únicos hay. Y en este caso tenemos 478 usuarios diferentes en la base de datos. Y para ver cuántos tweets originales hay, recuerden que yo les hablé de que había un campo que especificaba si un tweet específico era o no un retweet. Y entonces hacemos un filtro de manera de que ese campo sea falso, extraemos el identificador del tweet, los identificadores únicos del tweet y contamos cuántos son. Y en este caso tenemos 160 tweets originales. Entonces, luego de esa caracterización básica vamos a adentrarnos un poquito más en cómo es la comunidad en Twitter de R-Ladies. O sea, vamos a examinar las características de los tweets que logramos recopilar en esta foto o en esta instantánea que hicimos de la comunidad durante este periodo de tiempo. Una de las primeras cosas que uno siempre hace es una dinámica temporal, ver cómo cambia la cantidad de tweets emitidos a lo largo del tiempo. En este caso hicimos un histograma. Y vemos que pareciera haber un patrón temporal, o sea, hay algunos días donde, o momentos donde es más probable conseguir tweets de R-Ladies. Y viendo esa dinámica temporal, entonces tratamos de ver en qué días hay más actividad en R-Ladies. Y para eso lo que hicimos fue tabular, mediante el comando table, los días de la semana en los que fueron emitidos los tweets. Y ordenamos eso en orden descendente de frecuencia. Y nos damos cuenta que existe un claro patrón temporal, los fines de semana las R-Ladies se dedican a otra cosa. O las personas y la mayor parte de los tweets se emiten a mediados de la semana. Otra cosa que siempre interesa es ver el top N, normalmente usamos 10 por convención de tweets. O sea, qué usuarios son los que más tuitean en esa red. En este caso, entonces, lo que hacemos es, con nuestra base de datos, filtramos a aquellos que no son retweets. Y contamos en orden, contamos los usuarios y los ordenamos en orden descendente y extraemos los 10 primeros. Y entonces aquí tenemos nuestro top 10. Entonces, yo creo que se llama Janina Gelini, es una profesora argentina. Nelvindoni es otra profesora australiana, creo. Y algunos grupos de R-Ladies aparecen aquí. Thomas Mock es alguien que trabaja en el reestudio. Algunos nombres quizás ustedes los conocen o los siguen. Y además de los tweets, normalmente interesa también mirar a los retweets. Eso porque en las redes sociales muchas veces hay diferencias entre los emisores de información y los que, los emisores, digamos, principales, los que difunden la información. No necesariamente los que originan son los mismos que difunden la información. Entonces, las instrucciones que tenemos aquí son similares a las anteriores, lo único que cambia es el filtro de retweets. Y entonces aquí tenemos nuestro top 10 de usuarios que hacen retweets. Fíjense que curiosamente, creo que el único usuario en común entre las dos listas es R-Ladies global. Y eso se va a ver en el análisis que vamos a hacer a continuación. Otra cosa que uno se pregunta es, bueno, ¿cuáles fueron los tweets más populares? Y uno puede hacer esa pregunta en base a el conteo de favoritos, o también en base a cuáles fueron los tweets más retweeteados. Y para hacer eso, entonces también partiendo de nuestra base de datos, no queremos considerar los que son retweets, sino los originales, y los ordenamos en orden descendente. Los tabulamos imprimiendo estas cosas para darle un poco más de contexto. Y entonces nos damos cuenta que el tweet que fue más retweetado es el tweet de R-Ladies global, que se emitió el 13 de mayo del 2020. Curiosamente también, si hubiéramos hecho ese análisis, yo lo hice también por favoritos, también sería el primero. Entonces uno dice, ah, interesante, ¿y por qué ese tweet fue tan popular? Resulta que la librería tiene una pequeña función que se llama tweet shot, que permite sacar una foto del tweet que uno quiera, dándole el identificador. Como está aquí. La foto no sale todo porque aparece con todos los comentarios, pero el tweet más popular tuvo que ver con el lanzamiento del canal YouTube de R-Ladies. Entonces, bueno, para entender un poco mejor cómo funciona la difusión de información en una red social, muchas veces se hace un grafo o se trata de plasmar la red explícitamente. Para eso, en R-Ladies hay varias herramientas muy buenas, pero nosotros vamos a usar las herramientas que están en este Twintverse, una de las cuales ya vimos cómo funciona, que la base de todo es retweet. Y las otras dos herramientas que me permite construir la red se llaman Graph Tweets, que es la librería que me permite construir la red, y la librería Sigma de JavaScript, que me permite visualizar de forma interactiva la red. Entonces, estas librerías, o sea, en R hay varias maneras de, o varias librerías que permiten hacer redes y visualizarlas, pero específicamente esta librería está enfocada en las redes de Twitter, y uno puede hacer redes que involucran conversaciones entre usuarios, con menciones de usuarios o hashtags, o redes de retweets, que es la que vamos a hacer en este caso. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo cada usuario es un node, y hay una arista o un lado que parte desde el usuario que hace un retweet hasta el usuario que originó el tweet. Nosotros no vamos a ver las fechas en el diagrama que vamos a presentar a continuación, pero así es que funciona, como funciona. Mientras mayor sea la cantidad de retweets de ese mensaje, o de ese usuario de tweet, más grande podemos visualizar ese node. Entonces, para la construcción de la red, simplemente tomamos nuestros datos, esta vez queremos incluir a los mensajes que fueron retweeteados, hacemos, construimos, siempre se construyen primero las aristas o los lados, y después los nodos. ¿Cómo queremos construir las aristas o los lados? Desde el nombre del tweet hasta el nombre de la persona que hizo el retweet. Una vez construidas las aristas, con esa información también construye los nodos, y este último paso hace que todo quede especificado como un marco de datos. El siguiente paso consiste en extraer las aristas o lados y los nodos, y aquí les muestro un poquito cómo luce ese marco de datos. Desde un usuario dado hasta otro usuario dado, y el n es el número de veces que se hizo esa conexión. Esto es para los lados, y para los nodos. Tenemos también el número N, y este, en nuestro caso, como es una red de tweet, siempre el tipo es user. Esta información la convertimos a un formato, simplemente cambiándole el nombre a las columnas, que la librería de visualización puede entender, y los graficamos. Para graficarlo, yo llamo a la librería SigmaJS, le indico cuáles son los nodos, con todos los elementos que tiene ese marco, cuáles son las aristas o lados. Hay algunas configuraciones por defecto de visualización, y escogemos una de ellas, que lucía bonita, y lo demás tiene que ver, bueno, con un poco cambiar la estética del asunto. Y esta última instrucción ayuda a que uno pueda enfocar un vecindario específico. Cuando corremos esto, esto es el grafo que obtenemos. Como uno podría esperar, el Relay Disglobal está en el medio del grafo, y hay otros actores que también son interesados. La visualización a través de esta librería es muy simpática, porque permite, por ejemplo, que yo haga cosas como esta, me puedo enfocar en un, y me da con qué usuario se conecta, y también puedo, al hacer este zoom, aparecen las etiquetas de otros actores en la red. Y bueno, estas visualizaciones obviamente son muy útiles para entender cómo se difunde la información en una red de este tipo. Uno podría hacer muchas más cosas aquí, calcular estadísticas sobre la red, detectar comunidades, etcétera, pero, digamos, es solo para mostrar un poco las capacidades que tiene esto. Otra cosa que podemos hacer es explorar el contenido de los tweets, es decir, mirar esta vez el campo texto de los tweets. Y los primeros pasos para analizar este tipo de datos de textos involucran primero, remover o quitar lo que se llama stop words. Stop words son esas palabras, como artículos, preposiciones, etcétera, que no añaden contenido, pero que son muy presentes, y claro, muy necesarias en el lenguaje. Luego que yo quito esas palabras, descompongo el texto en palabras, en nuestro caso, y luego voy a calcular la frecuencia, o sea, qué palabras son más usadas, o sea, calcular la frecuencia de palabras. Entonces, hay una librería que ya tiene especificada las palabras stop words en español y en inglés. Y aquí les muestro algunas de las palabras, las primeras palabras en cada caso. Usamos las dos porque en nuestra colección hay twitters en español y en inglés. También incluimos en la lista de palabras excluir, tierra ladies, porque siendo la consulta que hicimos, pues obviamente están todos los tweets, y eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, el de, la, el, el, my, me, all, todas esas palabras se quitan de los tweets. El siguiente paso, entonces, es descomponer en palabras, y en este caso se hace uso de una función que se llama un S-token del paquete Tidy Text. Y esa función lo que hace es que descompone un texto en diferentes partes o tokens. En nuestro caso lo vamos a descomponer en palabras, que es lo que se hace por defecto, pero uno puede descomponerlo en oraciones, en bigramas, en conjuntos de dos palabras, o en enegramas en general. Entonces, es una función muy poderosa y muy simpática. Entonces, removemos algunos caracteres indeseables, como el menor, el mayor, el ampersand. Hacemos un filtro para no repetir las palabras y excluimos los tweets que son retweets. Entonces, removemos estos caracteres de nuestro texto y descomponemos, entonces, el texto en palabras, usando un algoritmo específico para tweets. Y ese algoritmo lo que hace es que considera, deja, por ejemplo, el arroba, deja el HTTP, que pueden ser cosas que nos interesen en tweet. Entonces, filtramos las palabras que están en esta lista de palabras stop words, removemos algunos otros caracteres y nos aseguramos de que lo que nos devuelva, o lo que tengamos luego de hacer esto, en tag y tweet, sean solamente palabras. Veamos cómo entonces funciona esto. Por ejemplo, el primer tweet en mi colección dice, tiene este texto. Y una vez que yo aplico el algoritmo ese, entonces, esto es apenas lo que me queda. Kicking, off, hour, ya no está. Online, sí. Y así, ese proceso se hace con todos los tweets y termino con una lista de palabras como la que está aquí. Una vez que he hecho eso, entonces puedo calcular la frecuencia de palabras. Y para eso simplemente cuento las palabras y las ordeno. Y en este caso, bueno, estoy mostrando las primeras 10. Entonces, vemos que el hashtag de RStats, que claro, es la comunidad de RLadies, es una comunidad de RStats, es uno de los hashtags más usados, R, eventos, please, RLadies. RStat en español, también aparece predominantemente. Y muchas de las RLadies en Hispanoamérica, creo que tuitean en ambos lenguajes. Y esto mismo que tenemos aquí lo podemos visualizar como un histograma, digamos, de forma más o menos convencional, con Gigi Plot. Y como una imagen dice más que mil palabras, una visualización incluso mejor es hacer una nube de palabras. Y en este caso usamos el paquete WordCloud, que permite también hacer una visualización de nube de palabras, pero de forma interactiva. Vamos a visualizar una nube de palabras en las palabras que tengan una frecuencia de 20 o mayor. Y otra cosa simpática de esta librería es que me permite dar una forma cualquiera, la nube de palabras, en este caso lo voy a dar una forma de estrella. Y entonces, aquí tenemos nuestra nube de palabras que simplemente está mostrando la frecuencia de cada... Una cosa interesante es que entonces, cuando yo me paro en cada una de las palabras, me muestra la frecuencia específica de cada palabra. Yo pensé incluir una lámina con las referencias y, digamos, con mi tradición académica me parecía súper necesario, pero al mismo tiempo, quizás ustedes tienen esa experiencia también de que uno a lo largo de desarrollar cualquier cosa consulta 800 blogs y 100 viñetas y a veces... O sea, y toman elementos de aquí a allá y a veces es muy difícil recordar todo lo que uno miró, pero bueno, por lo menos estos... de estos que están aquí aprendí mucho, bueno, aparte de lo que está aquí, entonces me parecía justo incluirlos. Y bueno, finalmente... Quería hacer algunas reflexiones finales y es que, digamos, creo que... Espero haberlos convencido de que los datos generados por Twitter poseen muchas aplicaciones potenciales, importantes, interesantes y que gracias a la comunidad abierta de ARR contamos con muchos recursos que nos permiten construir análisis de forma rápida y efectiva. Lo que mostramos aquí sería como una base a partir de la cual uno puede hacer muchas cosas más, dependiendo, claro, de los objetivos que uno tenga en la investigación y eso. Pero, por ejemplo, no hicimos análisis de sentimientos, pero a partir de lo que hicimos se podría hacer más o menos fácilmente. A pesar de las limitaciones geográficas que mencionamos de los tweets, hay un paquete que se llama Open Cage, que permite tratar de reconstruir la ubicación de cada uno de los tweets, digamos, haciendo una diferencia de todos los diferentes campos de información geográfica que están en cada uno de los tweets. Uno puede hacer análisis más detallados de la red, calcular estadísticas, no sé, densidad, comunidades, todas esas cosas se pueden... calcular explícitamente. Y tampoco hicimos modelado de tópicos o temas, o sea, mirar el contenido y tratar de detectar de qué están hablando más allá de la frecuencia de palabras, pero lo que hicimos es la primera base para alcanzar estas cosas. Bueno, espero no haya sido demasiado atropellada esta presentación. Muchas gracias por su atención y, bueno, que haga atenta a las preguntas. Máctel, muchísimas gracias. Para las preguntas, estoy seguro que las hay. Ya tenemos uno por el chat. Como somos tantos, les agradezco si alzan la mano o ponen la pregunta en el chat y así los podemos moderar con un poquito más de facilidad. La primera pregunta, Máctel, viene de Joan Sebastián Rojas. Si puedes recomendar alguna aplicación para captar... Uy, perdón, se mueve. Para hacer el análisis de sentimientos. ¿Cuál sería la librería en R que recomendarías? La pregunta es de Marta García, perdón, es que se mueve la pantallita, pero de Marta García. Ok. Yo recomendaría empezar, o sea, empezar con el libro Tidy Text de Julia Silch y Robinson. Creo que ellos hicieron una versión reciente y esta... Julia Silch tiene un blog y como ella me interesa mucho el asunto de texto, en estos días vi, pero no pude profundizar cosas interesantes, novedosas que no he visto en el libro. Entonces yo recomiendo empezar la pista por allí. Porque creo que hay herramientas interesantes. O sea, siempre se recomienda el paquete TM o Cuanteda y todas esas son herramientas buenas y interesantes. Pero creo que dentro de este mundo de Tidy, Verse, una buena pista es empezar por allí, mirando lo que está haciendo Julia. Genial, muchas gracias. José Pereira, tienes la mano alzada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias profesora por la charla, muy interesante. Yo tengo una duda y tenía que ver con, yo soy un usuario de Twitter y sé que muchas veces entes X utilizan bots de alguna forma para manipular la opinión o para intentar poner alguna opinión como de moda. cuando voy a la charla me preguntaba si había ya construido dentro de la librería una forma como de detectar los bots o sería más bien tipo agruparlos y sacar a los outliers. Muchas gracias. Mira, dentro de la librería creo que no hay nada como eso, pero estoy segura que uno puede tratar de construir algo que sea capaz de detectar un bot porque ciertamente es algo interesante y que hemos visto en la opinión pública que se ha usado para manipular las opiniones en una red como Twitter. Pero creo que en la librería explícitamente no hay nada de eso. Magdiel, Joan Sebastián Rojas pregunta si hay alguna aplicación recomendada para capturar los datos históricos de tweets. Lo que hay es las suscripciones premium de la app que permiten ir un poco más atrás en el tiempo. Creo que igual lo permiten pero no estoy segura pero en la página de Twitter está o sea, sé que hay una que permite ir hasta 30 días atrás y creo que hay otro nivel que permite no sé si permitirá recuperar toda la historia. Creo que no porque el volumen de datos sería muchísimo pero sí permite recuperar una proporción más grande. Entonces... Muy bien. Jorge Hurtado pregunta si se puede hacer este análisis con chats de WhatsApp. Claro, ¿por qué no? O sea, desde el punto de vista de texto, sí. Desde el punto de vista de redes, sí, sí, claro, también. Muy bien. Oscar pregunta si este material va a estar en algún repositorio que puedan acceder. Claro, lo voy a poner en Datalatab. Listo, si hay un repositorio de Datalatab, mantiene sus repositorios en GitHub. Si no lo encuentran, pregunten por Twitter, Facebook. Ah, ahí está abajo en el... lo ponemos en el chat. Asimismo, Jorge, el video de la conferencia estará disponible en el... ¿cómo se llama? En el canal de Datalatab en YouTube. Carlos pregunta si hay algún paquete o app para recolectar datos de más de 10, 7 días de antigüedad. Creo que es similar al anterior, Magdiel. Sí, o sea, lo que se puede hacer es usar una API de las Premium, o sea, un permiso de eso. Lo que yo recomiendo es es que es un poco como uno normalmente no se lo imagina en términos de redes sociales, pero uno tiene que planificar como el experimento y planificar el muestreo, qué va a ser y durante cuánto tiempo y cuántos... Y sí, lamentablemente se implica hacerlo con tiempo y después planificarlo para un futuro, para uno tener... La ventaja es que uno... Esa forma que yo les mostré es fácil porque, bueno, no presionas, se queda un ratito ahí el recuperando, a los dos o tres días lo vuelves a hacer. Uno podría incluso hacer un pequeño programa que haga eso periódicamente y guarde los datos. Jesús Salinas pregunta si se puede acceder a un diccionario de sentimientos en español que conozcas. Ah, esa es una muy buena pregunta porque hay traducciones al español de los lexicones estos de sentimientos. Pero en experiencia no se adaptaron muy bien en mi corta experiencia en el asunto. O sea, claro, de todas maneras hace... O sea, hace más de un año que no miro el asunto y quizás ya hay otras cosas. hay versiones traducidas del inglés de los lexicones pero pues no es exactamente lo mismo que trabajar con un lexicón propio del español. Claro. Quizás vale la pena recalcar que también hay servicios, hay APIs donde puedes hacer análisis de sentimientos por ejemplo en Google Cloud o en IBM Bluemix pero ya sería a través de una API y hay un modelo detrás. Creo que ambos tienen una versión en español. Esa es otra por donde se puede buscar. Magdiel, Fiorella Vega pregunta mostraste al principio que hay límites a las consultas 18,000 tweets tantos días. Ella pregunta si se realizan varias consultas ¿podrías mitigar un poco esto el impacto de este muestreo? No, de hecho podrías hacerlo peor porque esos límites que yo mencioné y eso menos agradezco la pregunta porque me permite mencionarlo los hace esos son límites para ventanas de 15 minutos y Twitter tiene un montón de límites o sea para evitar saturar la red y que alguien abuse y haga consultas como loco hay ciertos límites temporales que hay que respetar. que son bastantes dependiendo o sea digamos están claramente especificados dependiendo de las consultas pero entonces más bien si uno hace muchos puede saturar o sea puede ocupar todo el grupo que uno tiene para esa ventana de tiempo y entonces no recupera la cantidad de tweets que uno debería. el paquete tiene una función que se llama rate limits que te permite consultar este es el grupo que tienes se va a volver a resetear a reiniciar en este momento y tienes tantos disponibles que también uno puede consultar sí está en este momento muchas gracias Carol Pérez pregunta ¿en qué otras redes sociales has tenido la experiencia de extraer información? Pues la verdad que solo lo he hecho en Twitter pero creo que funciona más o menos igual en cualquier otra red social Jorge Hurtado quizás es una pregunta muy moderna pero ¿se puede filtrar en el análisis a los trolls los pseudo usuarios o cuentas creadas muy recientemente o por ejemplo los que tienen muy pocos seguidores? Yo creo que sí claro porque como vimos hay 90 campos diferentes y algunos de esos probablemente algunos de esos campos tienen que ver con el usuario y creo que ahí está la fecha de creación ese tipo de cosas entonces sí uno podría diseñar las reglas para excluir ciertos usuarios y claro eso podría ser Luis López pregunta si hay una forma de ver de qué correo salió el tweet hay muchos campos que tienen que ver con el origen del tweet incluso dicen bueno si fue hecho en un dispositivo móvil si fue o sea yo sospecho que sí yo no he explorado esos campos pero pero creo que debe haber alguna manera de llegar muy bien braulio arteaga pregunta cómo puede uno hacer frente a la crítica de muestreo que obtenido por los tweets si entonces ante la falta de representatividad de los resultados obtenidos qué dirías a un cliente o un usuario para para dar respuesta el problema de representatividad es con respecto a ese 1% cuando uno hace el streaming en vivo yo creo que si uno planifica bien las consultas o el muestreo obtiene una cobertura o sea casi que completa de lo que uno quiere buscar pero hay que hay que dedicar cierto tiempo a asegurarse a afinar esa esa forma de hacerlo quizás uno podría decir que como son tantos los tweets el 1% pero pero no es cierto dependiendo de la consulta del 1% puede ser mucho o poco no lo sé pero pero alguien podría esgrimir como argumento que que dado el volumen un 1% es una muestra suficientemente grande genial muchas gracias con eso Mati terminamos las preguntas muchísimas gracias por tu presentación aprovecho el momento para para recordar a los a los que estamos participando de que Datalatam organiza estos webinarios cada último jueves de cada mes además hacemos podcast que publicamos en el website www.datalatam.com y publicamos este y todos los videos anteriores en nuestro canal de YouTube que se llama Datalatam agradecemos el sponsor Expantia y esperamos verlos a todos en el siguiente webinario de aquí en un mes muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche muy buen fin de semana gracias a todos hasta luego chau 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 chau